Mira como este loco por ti se está muriendo Mi corazón ya no aguanta más Y hoy quiere decírtelo ¿Cómo es que te quiere? Es tan grande el amor que te tiene Se quiere entregar un cuerpo, amor y alma Para conocer a quien tanto te ama Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir tus caricias Es el de ti Para amarte Hasta la eternidad Quererte Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Por siempre Quiero ser el amor Quiero ser el amor De tu alma el calor De tu cama y sentir Tus caricias Quiero ser el amor Quiero ser el amor Para amarte Hasta la eternidad Quiero ser el amor Quiero ser el amor Y hacerte mucho, muy feliz Es mi mayor enero Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre ¡Gracias!